¡Suscríbete al canal! Aquí la mayoría de las cosas tienen utilidad y mucha además, así que he decidido hacer este vídeo en el cual hacer una pequeña recopilación de las cosas que yo creo que debería empezar a saber y que para mí tienen mucha importancia y que a mí personalmente me han ayudado mucho. Así que os dejo en el vídeo, espero que os sirva de ayuda y sinceramente espero que os guste. Un abrazo gente y hasta la próxima. Vamos a empezar con lo que yo conozco como palanca o pata de cabra ya que al principio pensaba que no valía para nada, simplemente para defenderte. Pero lo cierto es que no, tiene una utilidad muy buena dentro del juego ya que si te acercas a uno de los vehículos que están estropeados por el mapa y le empiezas a golpear con ella, verás que te da Scrap Metal. Desde mi punto de vista el Scrap Metal es uno de los materiales más solicitados dentro del juego ya que con ellos te puedes hacer soportes metálicos, clavos, chapas de metal y un sinfín de cosas más. La palanca no es crafteable, suele salir por todo el mapa, pero donde más me he encontrado yo con ella es dentro de los talleres. Ahí me he encontrado hasta con 3, 4 y hasta 5 juntas. Me he encontrado también en tiendas y demás, pero donde más me he encontrado con ellas es en talleres. Otra cosa que creo que deberíais de saber es que si juntamos un palito pequeño y una barra de metal nos podremos craftear un martillo. La verdad es que al principio, al igual que pensaba de la palanca, creía que no valía para nada, pero la verdad es que tiene una utilidad muy buena, porque no sé si sabéis que las bases están programadas para que con el paso del tiempo se vayan deteriorando. Esto es para evitar un colapso en el servidor de bases que están inutilizadas, que no se están utilizando y con el paso del tiempo se va rompiendo. Pues si os fijáis en vuestras bases, si os acercáis a alguna de las paredes veréis que tiene una vida. Eso quiere decir que la pared se va rompiendo poquito a poco. Pues con el martillo os acercáis a la pared, empezáis a golpear y veréis que la vida se va llenando hasta que desaparezca. Una vez que desaparezca, quiere decir que ya está reparada. Si cogemos también el martillo, que es otra utilidad que tiene, lo metemos dentro de un horno, al fundirlo veréis que sale una barra de metal, lo cual está muy bien también por si en algún momento dado les hace falta para un crafteo, pues ya la tenéis ahí. Si juntáramos un palito pequeño más dos barras de metal, conseguiríamos craftear lo que yo conozco como llave inglesa. Esto también lo podéis encontrar, al igual que el martillo, por distintas partes del mapa. Lo cierto es que esto está muy bien, teniendo en cuenta que si vais en un vehículo y por algún casual lo dañáis o lo dañan, os bajáis de este y comenzáis a golpearle con la llave inglesa o daréis cuenta de que lo estáis reparando. Como mismo hemos hecho con el martillo, que lo hemos metido dentro de un horno y nos ha dado una barra de metal, con la llave inglesa pasaría exactamente lo mismo. Si la metemos dentro del horno, al fundirse notaría una barra de metal. Ahora mismo tenemos disponibles solo tres vehículos, que serían el 4x4, la ranchera y el coche de policía. La verdad es que de estos tres, yo personalmente me quedaría con la ranchera. La razón es porque dentro de un vehículo, si mantenemos el control pulsado, le damos al 1, al 2, al 3 y al 4, en el caso de los coches de cuatro plazas, te permite ir moviéndote por los asientos, es decir, piloto, copiloto y los dos traseros. En el caso de la ranchera, que solo son para tres, pues si dejamos el control pulsado, le damos al 1, te quedas como piloto, al 2 como copiloto y al 3 te pones en la parte trasera del vehículo, donde te permite disparar a cualquiera que se te acerque. Y ya por último me gustaría ayudarles a formar una escuadra. La verdad que esto es mucho más sencillo de lo que la gente realmente se piensa. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿pero si estoy dentro del mismo escuad de una persona me puede matar? Sí, sin ningún problema. ¿Pero si estoy dentro del escuad de una misma persona me puedo salir? Sí, sin ningún problema. Te desconectas, te vuelves a conectar y estarás fuera del escuadra. Esto no va a cambiar prácticamente nada. Lo único que va a cambiar es el color del nick de tu compañero, aunque lo vas a ver de color verde o naranja, dependiendo si este ha sido el que te ha invitado. La verdad es que os lo recomiendo porque está muy bien y os va a ayudar muchísimo a reaccionar en situaciones críticas de una manera mucho más rápida. Imaginaros poneros en la situación de que entréis a una habitación y de repente sale alguien corriendo con el nick blanco. Vosotros ya actuáis de la manera que creáis oportuna porque sabéis que esa persona no forma parte de vuestro grupo. Para hacerlo es muy sencillo. Básicamente tenéis que abrir el chat del juego, poner barra, squad, espacio, invite, espacio y el nick de la persona a la que queráis invitar. La persona a la que hayáis invitado debería abrir su chat y poner barra, squad, espacio, acept. Y sabrás que está dentro desde el primer momento porque verás que su nick cambia a color verde y él sabrá que está dentro porque verás el tuyo que eres la persona a la que le has invitado de color naranja. Nada más gente, esto ha sido todo. La verdad es que espero que el vídeo os haya gustado pero sobre todo que os haya ayudado ya que realmente es el objetivo final de este vídeo. Y nada más, un abrazo y hasta la próxima gente. Un saludo.